Te invitamos a conocer un nuevo concepto, el Rincón del Alebrije Bazar, ubicado en Avenida Faden Martín, número 54, América de la América. Todos los miércoles, viernes, sábados y domingos, a partir de las 11 de la mañana, entre la Cruz Roja y la Casa del Tornillo, un espacio en el que encontrarás ropa, calzado, accesorios, joyería artesanal, artesanía, juguetes, cosméticos, productos para el hogar y mucho más. Apoya a los emprendedores locales. Apoya a los emprendedores locales. Te invitamos a conocer un nuevo concepto, el Rincón del Alebrije Bazar, ubicado en Avenida Faden Martín, número 54, América de la América. Todos los miércoles, viernes, sábados y domingos, a partir de las 11 de la mañana, entre la Cruz Roja y la Casa del Tornillo, un espacio en el que encontrarás ropa, calzado, accesorios, joyería artesanal, artesanía, juguetes, cosméticos, productos para el hogar y mucho más. Apoya a los emprendedores locales. Apoya a los emprendedores locales. Te invitamos a conocer un nuevo concepto, el Rincón del Alebrije Bazar, ubicado en Avenida Faden Martín, número 54, América de la América. Todos los miércoles, viernes, sábados y domingos, a partir de las 11 de la mañana, entre la Cruz Roja y la Casa del Tornillo, un espacio en el que encontrarás ropa, calzado, accesorios, joyería artesanal, artesanía, juguetes, cosméticos, productos para el hogar y mucho más. Te invitamos a conocer un nuevo concepto, el Rincón del Alebrije Bazar, ubicado en Avenida Faden Martín, número 54, América de la América.